El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7.28 en la mañana. Gracias, gracias por la sintonía. Ayer en nuestro comentario en el espacio de noticias justamente de este lunes hicimos una amplísima exposición para ustedes, amables oyentes, televidentes, internautas, de esta sentencia histórica contra el Estado ecuatoriano. Histórica no solamente contra el Ecuador, sino que termina siendo una sentencia que es considerada histórica para todo el sistema interamericano de los derechos humanos por el contexto y por el caso, violencia sexual en el contexto educativo. Hablamos sobre este caso que nos ha conmovido. Tuvimos la oportunidad en enero de conocer más profundamente este caso en una entrevista que tuvimos aquí en nuestros micrófonos con la abogada Consuelo Bowen. Y el día de hoy, una vez que se ha emitido la sentencia, queremos establecer un diálogo periodístico con quien a lo largo de todos estos años ha acompañado la lucha de la señora Petita Albarracín, la madre de Paola Guzmán. Y me refiero a la doctora Lita Martínez. Ella es la directora ejecutiva del CEPAM. El CEPAM es el centro ecuatoriano para la promoción y acción de la mujer. Nos acompaña vía telemática en esta mañana. Doctora Martínez, qué gusto, bienvenida, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad y por el interés en compartir un tema, un aspecto tan trascendental de la búsqueda de justicia, de ir rompiendo todas las cadenas que van dándole forma a la impunidad que es tan perjudicial para un Estado de Derecho. Sin duda. Ayer yo hice una amplia exposición y hablaba justamente de que este es un caso que ha conmocionado la opinión pública, que data desde hace 18 años, en 2002. ¿Usted cuántos años ha acompañado la lucha de Petita Albarracín, doctora Martínez? Bueno, muchas gracias por la pregunta porque me permite poner en contexto lo que este caso ha significado para el CEPAM Guayaquil. El CEPAM como organización lo conoce desde el 2005 en el que empezamos a analizar el caso y tomamos contacto con el Centro de Derechos Reproductivos, que es la organización que colitiva con nosotras este caso. Para el CEPAM Guayaquil fue todo un reto en ese momento, pero una mirada también visionaria de quienes hacían la dirección ejecutiva, el equipo jurídico, justamente para reconocer que en ese caso se habían violentado los derechos y que era preciso encontrar la respuesta en otras instancias, en otros espacios y habilitaron el canal para poder presentarlo ante el sistema interamericano. Personalmente, a mí me cabe el honor de acompañar este caso desde hace 10 años. Hace 5 años que estoy en una dirección ejecutiva y seguí acompañándolo, pero para el CEPAM, desde sus directoras anteriores, desde el equipo jurídico, desde esa fecha, fue siempre uno de los casos que nos permitía poner en evidencia en la palestra pública internacional lo que pasó hace 18 años, lo que pasaba en el 2005 y lo que sigue pasando lastimosamente aún en nuestro país y en América Latina, que es la violencia sexual contra niñas, contra adolescentes en el ámbito educativo. Deciden acudir al sistema interamericano de los derechos humanos porque Petita Albarracín en sus relatos, que fueron recogidos por varios portales, por varios trabajos periodísticos, ayer yo di lectura a una publicación del portal BBC Mundo, del portal internacional BBC Mundo, con usted en España, que daba cuenta justamente del relato de Petita Albarracín, que decir acudir al sistema interamericano de derechos humanos porque en el Ecuador no encontró justicia. Le pregunto yo a la doctora Alita Martínez que nos acompaña hoy, ¿en este caso no se impartió justicia en el Ecuador, doctora? Eso queda evidente, Fabricio, y lo recoge claramente la sentencia de la Corte Interamericana en que una de las responsabilidades que el Estado aceptó y que también la reconoce como tal es la falta de actuación de debida diligencia en las investigaciones administrativas y judiciales y también la falta de garantías, la violación a las garantías judiciales, el derecho a la protección judicial respecto a la equidad, a la ley, se evidenciaron todas las fallas y uno de los prerequisitos que deben cumplir cualquier caso para llegar ante el sistema interamericano es efectivamente haber agotado todas las instancias locales o determinar que aún agotando todas las instancias locales el caso viene absolutamente viciado o con una nula o respuesta inadecuada del sistema judicial, que es efectivamente lo que pasó en el caso de Paola. La señora Pepita tenía ya la boleta de apremio para el agresor, para Bolívar Espín, el vicerector del colegio, en el que Paola estudiaba, pero simple y llanamente el Estado ecuatoriano en su momento no hizo nada para poder ejecutar esa boleta de apremio y que el señor sea juzgado y sea encontrado responsable. Por lo tanto, el Estado no cumplió con su rol de garantizar un acceso efectivo, una justicia diligente. En el ámbito administrativo, una sentencia que no se cumplió, obviamente, y la única sentencia que parece hasta que es, digamos, más ofensiva, es la que recibió en el ámbito administrativo, en el ámbito laboral, es que se lo juzgó por abandonar tres días el cargo y no por el delito que era de conocimiento público y hacía parte también de esa cultura cotidiana de esta unidad educativa. O sea, a él, de alguna manera, lo sancionan no porque haya tenido implicaciones en denuncias de violación, sino por una falta administrativa menor. Efectivamente, Fabricio. La única sanción, se puede decir, que él recibe es en la vía administrativa, en la dirección de estudios en ese momento, por haber abandonado tres días su cargo cuando, en ese mismo proceso, las autoridades educativas hicieron, realizaron una encuesta al interior de esta unidad educativa y lo que determinaron en cerca de 93 encuestas que hicieron, que por lo menos 63 alumnas conocían lo que estaba pasando. Sabían que habían hechos anteriores, sabían del comportamiento de este señor, sin embargo, en la vía administrativa nunca se reconoció esa información y simple y llanamente se cerró con este despido por abandono del cargo. En la vía administrativa, en la vía judicial, porque entiendo que la señora Albarracín había presentado denuncias penales, ¿fue sancionado o no este vicerrector acusado del delito de violación, doctor Alita Martínez? No, no, Fabricio, y justamente eso es lo que también la sentencia recoge. El Estado no realizó, como ya lo comentaba anteriormente, ninguna de las gestiones que estaba en su foro, en su competencia, para cumplir o hacer cumplir esa boleta de premio para que el señor pueda acudir a la justicia. Se dictó una boleta, pero nunca fue ejecutado. En ese sentido, al no tener a quién juzgar, el caso prescrito en el 2008. Y al estar prescrito, el caso está cerrado para nuestra justicia. Sin, en nuestro sistema judicial ecuatoriano, sin que el señor haya sido juzgado penalmente por este delito, que la Corte lo reconoce como tal. La violencia sexual sufrida por Paola Guzmán Albarracín y lo devastador de este hecho para ella en su vida terminó siendo este nexo causal entre esta violencia sufrida y la decisión de ella de suicidarse. Con todo esto que usted nos acaba de señalar, yo decía en la primera parte de este espacio y de la presentación de nuestra entrevista con la doctora Lita Martínez, directora ejecutiva de CEPAM Guayaquil, decía que es una sentencia histórica para el Ecuador e histórica para el sistema interamericano. ¿Es la primera vez que el sistema, que la Corte Interamericana sanciona a un Estado por un hecho asociado a violencia sexual en el contexto educativo, doctora? Efectivamente, Fabricio, y la Corte lo señala en el contexto inicial de la sentencia, si bien es cierto, la Corte reconoce que ha conocido otros casos de violencia sexual contra niñas, contra adolescentes, pero este es el primero específico en el ámbito educativo. Establece también la importancia, como usted bien le decía, porque esta sentencia es vinculante para todos los Estados que han suscrito la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo tanto, los estándares que en esta sentencia se establecen tienen que ser observados por otros Estados, pero también la sentencia es de cumplimiento obligatorio para el Ecuador, es inapelable y tiene un plazo perentorio también para que el Estado pueda ir reportando los avances y el cumplimiento, la implementación de esta sentencia, siempre a la luz de la aceptación, en este caso de las víctimas, de la señora Petita y de su hija, pero también en acompañamiento y en el seguimiento permanente de las representantes, en este caso el CEPAN, el Centro de Hechos Reproductivos, pero a nosotras nos motiva también mucho el hecho de que organizaciones sociales amigas que han estado liderando, litigando, acompañando a niñas, a mujeres víctimas de violencia sexual, sean parte también de esta mirada y de este nuevo momento para garantizar que efectivamente el Estado pueda cumplir con la sentencia, pero que las respuestas que dé sean efectivamente trascendentales para desmontar lo que la Corte reconoce en su sentencia. La Corte dice que la violencia sexual es un problema que existe, sistemático, estructural, naturalizado, por lo tanto que es difícil que las niñas que lo están sufriendo puedan identificarlo con facilidad, puedan dimensionar siquiera el riesgo que están viviendo. Entonces, estamos frente a un hecho que hay que irlo desmontando y desmontando de raíz. Ahora, la sentencia que yo coincido con usted y es un poquito lo que yo decía, Presidente de la República, en la cuenta Twitter del Presidente de la República se postó el último fin de semana que el gobierno va a ejecutar la sentencia, pero a ver, lo que les faltó decir es que esta sentencia tiene que ser ejecutada sí o sí, porque Ecuador es suscriptor de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, el Pacto de San José, por ende, las sentencias de la Corte Interamericana son de cumplimiento obligatorio, inapelables y de última instancia. O sea, sí o sí tiene que cumplir. Pero esa sentencia, entiendo, incluye reparación económica, rehabilitación, satisfacción y no repetición. ¿Dentro de la sentencia consta ya la reparación económica a favor de la señora Albarracín y de su otra hija? Sí, efectivamente. Cuando la Corte empieza en su sentencia también a comentar las reparaciones, reconoce que la sentencia en sí ya es reparatoria, porque determina una cosa que para la madre, para la familia, y para todas es importante, reconoce que Paola es víctima y le da la categoría de víctima de violencia sexual que la llevó al suicidio. ¿Y por qué es importante rescatar esto como uno de los principales reconocimientos de la Corte? Es porque durante todo el proceso, en su momento, los medios de comunicación, el mismo sistema judicial, la parte administrativa, como lo vimos, se intentó colocar, como se intenta hasta ahora lastimosamente, Fabricio, colocar en la víctima la responsabilidad de ese delito, y se dejó en el imaginario en ese momento el hecho de que Paola había seducido, de que operaba en ella este principio de la seducción, por lo tanto, lo liberaba de responsabilidad al agresor y dejaba lo que nosotras siempre decimos en el imaginario colectivo, esta idea, esta sensación de que con las mujeres, con las niñas, pueden hacer lo que quieran porque nunca van a recibir sentencia. Eso es para la familia una de las principales reparaciones, limpiar el nombre, limpiar la honra, limpiar todo el sufrimiento posterior de la familia, porque era muy difícil para ellas encontrarse siempre, ¿y por qué Paola hizo eso? ¿y cómo así usted no sabía? ¿y por qué Paola subió al vicerrectorado con estos comentarios que son tan hirientes y que a la señora Pepita le hacía mucho ruido? Porque ella lo dice, y lo dice siempre, lo dijo en la comisión, lo dijo en la corte, mi hija fue la víctima. Claro, terminan casi casi echando de la culpa a la víctima en este caso, que es la típica. Exacto. Es como cuando a una niña o a una adolescente o a una mujer la violan, ah, pero es que andaba con minifalda, ¿no? Es la típica que muchas veces se le bate en el Ecuador, doctora Martínez. Perfecto, Fabricio. Sí, es justamente eso lo que la corte reconoce. En los delitos de violencia sexual contra niñas, la niña, la adolescente, es la víctima, es indudable. Ahí no hay la más mínima duda, ahí no cabe que alguien pueda decir siquiera que la niña provocó por entrar al vicerrectorado. Ella estaba entrando a un espacio en donde se supone que existe un adulto responsable que tiene un poder, que tiene un nivel de autoridad y que tiene en ese marco el contexto, la obligación, perdón, de garantizarle a esa niña, a ese adolescente, a ese niño, a ese adolescente, toda la seguridad y la protección y no está, ella no sabe, no tiene claridad de que está entrando a la boca el ojo, como pasó en este caso con Paola. Claro, así pasó. Las medidas también sí fabrican efectivamente al ser una sentencia reparatoria, la corte establece las indemnizaciones por daño material y por daño inmaterial, reconoce todo el peso, digamos, que ha significado para esta familia todos estos años los costos que eso puede haber significado en su economía, y cabe señalar que todo este proceso, tanto el CEPAM Guayaquil como el Centro de Derechos Reproductivos, hemos hecho nuestros esfuerzos propios. A la señora Pepita, a Benís, no les ha costado nada de sus recursos, sobre todo porque entendemos lo difícil que es para ella en el marco de su economía, pero sobre todo estos procesos, como lo hemos visto, son largos, han requerido de que el equipo jurídico del CEPAM esté siempre formándose, actualizándose, investigando y preparándose para ir a un espacio que sabíamos que era la última oportunidad para la señora Pepita, para Benís, pero sobre todo para hacer justicia por Paola, como es la Corte Interamericana. En su sentencia también, como digo, reconoce estas reparaciones que son en el marco de los estándares que la misma Corte establece, pero ante eso solamente quiero cerrar con lo que siempre dice doña Pepita, eso es justo, me corresponde por derecho, pero eso no me va a devolver a mí, Paola. Sí, sin duda, termina siendo así. Cierro preguntándole, que es igualmente una inquietud que acabo de recibir, ¿se sabe algo del ex vicerector, del responsable de este delito? Cuando estuvimos en la Corte Interamericana el 28 de enero, en la audiencia, se hizo también mucho levantamiento de información y tenemos entendido que de un medio periodístico se hizo esa investigación, se sabe que el señor está jubilado ya, trabaja en un servicio de taxi, no tenemos más información, lamentablemente en este caso la Corte por la propia normativa de nuestro país no dispone de la reapertura del caso, no puede, porque el caso ya prescribió, sin embargo, sí exhorta al Estado ecuatoriano a que determine de manera clara cuáles fueron los vicios, las responsabilidades de todas y cada una de las personas que actuaron dentro de este caso. El vicerector cometiendo el delito, las autoridades de la unidad educativa, Martínez Serrano, en ese momento que conocían lo que pasaba y no hicieron nada, que no la atendieron y no la socorrieron cuando estuvo ya con la ingesta de fósforo blanco, pero también de todas las operadores de justicia que obraron de manera inmisericordia y lograron al final que este caso quede en la impunidad. Entonces el Estado tiene en su potestad la posibilidad de abrir una investigación o recoger y entregar a la colectividad esa información sin que eso signifique abrir el caso y que se lo sentencie. Pero para la señora Petita, como nuestra representada, el hecho de que la Corte Interamericana, como el máximo organismo de derechos humanos, reconozca que Paola fue víctima de violencia sexual en el ámbito educativo por parte de Bolívar Espín, es en sí misma ya una sentencia. Está juzgado ante el máximo organismo de los derechos humanos. Correcto. Permítame públicamente felicitarla, doctora Martínez. De verdad, esfuerzos como el que usted ha liderado acompañando durante una década la lucha de una madre por demandar justicia es realmente loable. Terminó siendo una carrera de resistencia más que de velocidad y al final el sistema interamericano les ha dado la razón. Y creo que esta sentencia, por eso la razón de esta entrevista, para que nuestro público conozca, la sociedad ecuatoriana debe dejar de ser impasible frente a este tipo de cosas, cambiar la mentalidad y, claro, exigir una mejor justicia. Una mejor justicia que no la tenemos a la institucionalidad tan endeble que tiene la República. Gracias, doctora Martínez, por su tiempo. Que tenga buen día. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a la doctora Lita Martínez. Insisto, gran trabajo por parte de CEPAM Guayaquil y es directora ejecutiva. Haciendo esta labor de acompañamiento a Petita Alvarracín. Yo había recibido ayer un mensaje a propósito de mi comentario, donde muchos seguramente conocieron a profundidad. Fue un relato estremecedor el que recogimos desde ese mundo, ¿no? Sobre esto hay que seguir hablando, tal vez ya no sobre el hecho en sí, sino sobre lo que se viene. Hay que hablar de las políticas necesarias para evitar que esta clase de atrocidades sigan cometiéndose. La violencia contra las mujeres del día a día, y más aún en el ejercicio del poder, que es lo que hablamos ayer, ¿no? Esta relación de poder del docente frente a un estudiante, del jefe frente a un subalterno. El Estado está en deuda para con las miles de víctimas de violencia, violaciones, asesinatos, suicidios. Porque nunca, además, en el contexto del confinamiento que hemos vivido en estos meses, no se ha tomado en cuenta también este, que ha sido un factor del que poco o nada se ha hablado. Queda allí para el debate público. 7 con 48 en la primera hora.